Y qué gusto en contacto, programa que hacemos en Buenos Aires Miami por el aire de Radio Miami Internacional para este periodista Leandro Gasco, saludar y entrevistar a este gran cantautor, el Dani Cabuche en estos tiempos muy lindos realmente de revival, en donde evidentemente la nostalgia está de moda Querido Dani, el gusto de saludarte, ¿cómo estás tú? Hola Leandro, muchas gracias por esta oportunidad, muy bien, una gran alegría tu llamado y bueno, gracias por esta oportunidad de poder saludar a la gente de Miami, yo estuve un mes hace muy poco y lo he pasado magnífico allí Ahora, tus composiciones, Dani, románticas han trascendido el tiempo y se han instalado como clásicos realmente Me gustaría saber cómo definís ese momento de la inspiración para darle vida a una melodía, porque eres autor Sí, soy autor y compositor de todo lo que canto, no nada de lo que he grabado hasta ahora ha sido ajeno sino que, bueno, grabé 250 canciones en mi vida, fueron todas mis propias, ¿no? Sí Y con respecto al tema de, bueno, si han quedado en el corazón de la gente un montón de canciones que, bueno, han quedado no solamente en la memoria de la gente de mi generación, sino que lo han transmitido a sus hijos La prueba está que en todos los conciertos donde canto en Colombia, mismo ahí en Estados Unidos, en New York Bueno, además viene gente muy joven, así que, bueno, es una gran alegría y, bueno, es un resabio de una carrera muy grande, ¿no? De muchos años Uno tiene presentes tantos éxitos tuyos, Dani como enfermo de amor, Te amo de noche, te extraño de día Un disco cualquiera, Memorias de un gran amor y la lista, bueno, es interminable Claro, sí, esa es la gran ventaja, Leandro, el hecho de subir un escenario y cantar Hay una veintena de canciones muy, muy conocidas y la gente, bueno, se establece un contacto muy, muy caliente con la gente porque cantan conmigo, es decir, son canciones que han sido muy, muy populares Y, bueno, eso es un privilegio porque permite hacer un show realmente con canciones todas conocidas, ¿no? Y ha sido ovacionado en Nueva York con Nicolás Ibarri también Sí, me ha ido muy bien, sí, sí, he estado varias veces ya en New York, en Connecticut, en Chicago Generalmente hago el Teatro Natives en Queens y el Reap Theater en New Jersey en Elizabeth Bueno, bien, muy bien, con Nicolás en alguna oportunidad, Ibarri hicimos una gira, con Jeanette también de Francia Y, bueno, a veces coincido con otros cantantes internacionales, ¿no? Y, sí, siempre el teatro está completamente colmado y con una gran efusividad de parte de la gente Mucho público latino, por supuesto, colombiano, ecuatoriano, argentino Así que, bueno, ese es mi público y a ellos estoy agradecido Ahora, querido Dani, se viene una, en materia de proyectos, una gira muy interesante por Ecuador, por Colombia Claro, yo vivo en Ecuador hace 20 días, estuve haciendo un evento muy, muy lindo Junto a otros colegas en, con Ciudad de Lorenzo y Palito Ortega en Guayaquil y Quito Sí Y ahora se dio, digamos, la posibilidad de seguir, pero ya en el interior de Ecuador En lo que ellos llaman cantones Ajá Y, sí, una cantidad de presentaciones, alrededor de 10 presentaciones Y, bueno, luego Colombia y después Nueva York, creo, si Dios quiere, en noviembre nuevamente en Nueva York Y me habían dicho en Miami también, así que es muy probable que en noviembre me puedan tener por allí Bueno, qué gran gusto Pero, tú eres un artista completo, también has editado libros Ah, bueno, no, eso es un hobby al cual le tengo que ser popular Pero, sí, me gusta mucho escribir y creo que, no sé, mi futuro creo que está por ahí Me gusta mucho escribir y espero algún día poder publicar, que no es fácil, no es fácil Bueno, querido Dani, yo quiero felicitarte por tu trayectoria Gracias Por tus éxitos Y pedirte finalmente un saludo, un mensaje para la gente que nos está escuchando Que va a escuchar esta entrevista y que te admire y siente tu música Bueno, no, yo soy un agradecido por todo esto A ti por darme esta posibilidad Deseo volver a Miami muy pronto Tengo amigos muy queridos allí en Miami Gente con la cual he pasado días maravillosos Así que, bueno, espero volver muy pronto, si Dios quiere Y, bueno, estuve ahí en la zona de aventura, donde está el mall Y, bueno, espero volver muy pronto, si Dios quiere, en noviembre Y cantarles, porque Miami ha estado por un tema, digamos, de discográfica Pero no hice nunca una presentación todavía personal Así que espero volver en noviembre a hacerla Bueno, realmente sé que la gente que nos está escuchando en este momento No solo en Estados Unidos, sino en Argentina y en distintos lugares Los hispanos están disfrutando de este encuentro comunicacional Así que, querido Dani Cabucci Cabucci, un abrazo afectuoso, el agradecimiento por este contacto Realmente lo mejor para ti Bueno, a ti también, Leandro, un cariño enorme para todos Que Dios los bendiga y que, bueno, tengan un hermoso... Una hermosa vida, ¿eh? Dani Cabucci, entonces, de Buenos Aires, Argentina Para ustedes, un gran abrazo Otro para ti, muchas gracias por este contacto A ustedes Málaga terrorists A A A A A A A A A